seguimos va entonces hagan la fila le guarden digamos entonces suscriptores vamos a hacer una demostración a una filita si el refrigerio se portaran bien la tira gaseosa una vez a la semana lastimosamente hoy no hay gaseosas en la tienda sean obedientes y nos vamos si la deja pensar un ratito y si no se puede le cuento unos segundos y paso paso diga que se va verdad porque no vamos a hacer un ejemplo de en qué va a consistir el juego va yo creo que el nombre el nombre se menciona no se acuerda va no el nombre de ella le digo lo que sí llame una letra una una ajá este forma una canción con la letra a llame 5 4 3 2 1 no ese es un ejemplo mire mire ajá y no ahí va y no la letra a pues por eso hay solo una palabra una como que una una media palabra por eso pero así como ahí no vas a decir amor tampoco me vas a cantar un poquito una canción que forme la palabra y que va a cantar como un pedacito va me entiende va entonces hoy si iniciamos a 6 puntos va la primera palabra es la P una canción con la palabra P va punto va pasa pues si atrás porque después viene de vuelta va una canción con la letra E si hay canciones con la letra E 5 4 3 2 1 pasa una canción con la letra M M M Fabricio 5 4 3 2 1 pasa bye te deja un ratito para que más o menos piense una canción con la letra S S S S 5 4 3 2 1 cuando fui va una canción con la letra D D D D D fácil va 5 4 3 2 1 pasa la � déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma no sé cómo que dice bye Una canción con la letra I 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocer Una letra G de gato Bien, gracias por hacerme tan feliz Y gracias por hacerme tan feliz Así es la canción de Marco Antonio Solís Creo que es esa canción Y después Una canción Fabricio Una letra con la palabra F Fabricio Después voy a decir otras letras Porque ya no Otra frase Y ustedes la van a completar Porque 5, 4, 3, 2, 1 Fuiste tú Fuiste tú Que fácil Una canción con la letra E Nuevamente Porque hay varias canciones Obviamente tengo que mencionar de vuelta Con la misma letra O si no Erika 5, 4, 3, 2, 1 Paso Ella sabía Que sabía Que llegué Con sus flores amarillas Quiero ver Una canción con la letra L O sea O sea Pues me iba a armar Palabras de la canción No específicamente El comienzo de la canción 5, 4, 3, 2, 1 La esperanza de que vuelvas Nunca, nunca perderé ¿Verdad? Que facilito Este Una palabra con la letra R ¿Esta? ¿Palabra? Pues sí Una canción con la letra R No Es que 5 5 5 4 3 2 1 Rosas rojas Podría decir ahí Obviamente es parte de la canción Tampoco puede decir Una palabra con la letra A No ha dicho No ha dicho A Bien Una palabra Bueno Nuevamente Una palabra con la letra Una canción con la letra A Amor eterno Amor eterno Inolvidable Punto Va O sea Algo Una Fabricio Amor eterno Inolvidable Esa es de De las Pandoras O de O de Juan Gabriel Vaya Una canción con la letra C De cama De Verdad Que hay varias Verdad Cualquiera 5 4 3 2 1 Corazones Rotos Yo nos vi Llorar Yo soy uno De Ahorita una palabra Con la letra Y De yeso Es que Con esa puede armar Algo de una canción Obviamente no le voy a decir Algo yo Que no es Yo te amaré Aunque Ajá Es la canción De Una de Calibre 50 Ajá Ajá Acabar Kimberly Una canción Con la letra Ese es Sapo Facilito Solamente Tú Y tú Solamente Tú Y tú Es parte De una canción Sí Punto Va Yami una Va Un punto La Janet Uno la Yami Y uno la King Y uno Es ahí Va Una canción Con la letra Quiero ver Eh Ah Doble B Doble B Una palabra Una canción Con la letra Este Me escapa M Otra vez Una canción Con la letra M Ajá Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Una canción Con la letra De Nuevamente Va con la S De primero Pero O sea Si lleva Esa letra Punto Porque O sea Lo vamos También 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 la que dice De ¿Ah? Por eso Con la letra C Pero Lleva Doce O sea Va en la misma Canción ¿Me entiende? Vale Así lo pueden hacer Ustedes No hay problema Vale Una canción Con la letra T Ah La T No Punto Ajá De Franco De Vita Punto Sola ya Me lleva Dos Una canción Con la letra Quiero ver E Facilito La letra E Cinco Cuatro Tres Enamorado De Un Fantasma Bye Bye Suscriptores Vamos a dejar este video hasta acá Porque se los alargó ya Y Nos va a salir el otro Porque Dos puntos La llane Y un punto A todos Van ahorita Bye Seguimos No se pierdan el siguiente video Porque esto está interesante Que estos chicos Este No Está Algo como que el cerebrito No les está ayudando Bendiciones Regresamos Saludos